Muy buenos días, acabamos de empezar la nueva aventura con el señor Marcelo Gurlón. Hola. Hola. ¿Cómo se siente en el manejo, señor? Un hombre, necesito un hombre, un hombre realizado. Todos mis sueños están realizados, ya no pido nada más a la vida, manejando sin patente. ¡Epa! ¡Epa! Rosa, Rosa, ¿qué te parece cómo maneja el tío Marcelo? ¿Cómo maneja el tío Marcelo? Bien, bien, dísele bien. Calmecho. ¿Eh? Calmecho, estoy jugando. Calmecho. Calmecho.